Hoy en día cierta clase de vehículos se ha vuelto parte esencial del sector productivo, hablamos de las camionetas o pickups, en variedad de configuraciones y tamaños, los medios multipropósitos favoritos para uso personal y empresarial. Casi todas las marcas cuentan con uno o más de estos modelos, siendo muy populares en doble cabina en múltiples actividades que van desde la construcción, transportes logísticos y trabajo minero, donde son necesarias las capacidades de espacio y carga. Y no menos importante las configuraciones en cabina sencilla, representando precios menores y mayores posibilidades de personalización de la parte trasera con caja de carga abierta, sellada con refrigeración y carrocerías extendidas. Por ello hoy les traemos 5 alternativas en marcas chinas con cabina sencilla, pickups para trabajo que suplen la necesidad de un camión ligero y se suman a las populares CNP300 de Stequita Sonavara, Chevrolet Lube y Hilux de cabina simple, entre otras. Así que sin más, ¡comencemos! El segmento de las pickups se ha consolidado y fortalecido con un gran número de competidores nuevos, desde las versiones base y cabina simple hasta las más equipadas para la recreación y uso familiar en doble cabina. Para atender las necesidades en el mercado, se encuentran muchas alternativas de origen chino con precios bajos muy atractivos, aunque con ciertas carencias que más adelante analizaremos. Comencemos este top 5 partiendo de la menos potente hasta la que cuenta con mejores prestaciones mecánicas en el número 1. Al final nos cuenta si conviene al precio que cuesta cada una. En el número 5 aparece JMC Boarding. Para atender la demanda, JMC mediante distribuidores de tractocamiones principalmente, mantiene a la Boarding como entrada a la gama, subsistiendo junto a sus hermanas Bigus, las cuales cuentan con doble cabina y cajas cortas y largas. Por su parte, JMC Boarding monta un bloque 2.8 diésel de 92 caballos de potencia y 210 Nm de torque a las 2200 RPM junto a una transmisión manual de 5 velocidades más reversa y opciones con tracción al eje 0 o 4x4, mientras que puede subir la potencia a 114 caballos en la última actualización con turbo e intercooler, aún así permanece inferior a la competencia, ofreciendo una capacidad de carga de 997 kilogramos de peso y consumos en torno a los 10 kilómetros por litro. Los precios para la JMC Boarding ronda los 16 mil dólares en Paraguay y Panamá, esta plataforma necesita un reemplazo inmediato pues se queda corta y resulta un tanto anticuada a lo que ofrecen. Continuando aparece Fodai Lion F22. Se trata de una pickup que llegó con una campaña hace un par de años pero no resonó demasiado, presente en países como Bolivia y Ecuador. La Fodai F22 lleva un motor 2.4 gasolina de 134 caballos de potencia a las 5250 RPM y 200 Nm a las 2500 RPM, sumado a una transmisión manual de 6 velocidades con posibilidad de tracción 4x2 y 4x4 dependiendo del país, manejando consumos en torno a los 10.4 kilómetros por litro. En cuanto a precios Fodai Lion, se encuentra mayormente en modelos pasados del 2018 y 2019 con unos precios en torno a los 20 mil, 25 mil dólares. En la tercera posición encontramos a la Wingull 5 como una de las más longevas camionetas de trabajo, a estas se le sumaron otras como Wingull 6 y Wingull 7 además de la nueva Poer para completar una oferta sólida en esta categoría en muchos países latinos. La Wingull 5 porta un motor 2 litros turbodiesel que genera 137 caballos de potencia a las 4000 vueltas y 305 Nm de torsión a partir de las 1800 RPM, acoplado a una transmisión manual de 6 velocidades además de otro motor 2.4 Mitsubishi gasolina que entrega 150 caballos a las 5000 vueltas con posibilidad de tracción 4x2 y 4x4 dependiendo del país. Su capacidad de carga es de 1.065 kilogramos de peso en la caja y maneja unos consumos promedio en la versión diésel de 13.4 kilómetros por litro y en la de gasolina 11.12 kilómetros por litro con capacidad de cargar 700 kilos. Los precios para la Wingull 5 parten de los 14.500 dólares en la versión gasolina hasta los 16.700 en la versión diésel en países como Chile, mientras que en Argentina puede subir hasta los 22 y 26 mil dólares según el equipamiento. En la segunda posición aparece Maxus T60. Como una de las apuestas más balanceadas, Zike maneja su pick-up T60 en doble cabina consolidada como una de las más vendidas, además de la opción cabina simple donde monta un motor 2.8 turbodiesel de geometría variable con intercooler que genera 147 caballos a las 3400 RPM y 360 Nm de torsión a partir de las 1600 vueltas, sumada a una transmisión manual de 6 velocidades con posibilidad de tracción 4x2 y 4x4 dependiendo el país, más una capacidad de carga de una tonelada y consumos promedio de 10.4 kilómetros por litro. Sus precios van desde los 14.700 dólares hasta los 17.700 aproximadamente. Y en el número 1 llega Photon Trunland. Se trata de una camioneta hecha fuerte para el trabajo, la cual ganó mucha aceptación cuando se lanzó con motor diésel Cummins apreciado por su capacidad y confiabilidad. Con el modelo 2022 cambió de cara y recibió algunas mejoras en la cabina, manteniendo un motor 2.8 Cummins turbodiesel que genera 163 caballos de potencia a las 5250 RPM y 360 Nm de torque a partir de las 1800 vueltas. Somada a una transmisión manual de 5 velocidades, con tracción 4x4, manejando consumos promedio en los 11.6 kilómetros por litro. Su capacidad de carga es de 1.025 kilogramos y de rastre 2.5 toneladas. Hablando de los precios, la Thunland en cabina simple ronda los 16.000 dólares según la región. De todas las anteriores de seguridad, corre a partir de dos bolsas de aire como máximo, sumado a algunos aditamentos de equipo como auto estéreo, pero con paquetes básicos que varían según los mercados y distribuidores. Ahora, conociendo lo que ofrece cada una, ¿crees que valga la pena entre las marcas tradicionales? Escríbenos en los comentarios sus opiniones y experiencias con alguna de estas marcas en particular y sus oponentes. Cuéntanos cuál te convenció más y por qué, puedes echar un vistazo a más videos en el canal sobre pickups con comparativas, tops y lanzamientos. Y si te agradó el video, regálanos un me gusta, compártelo y considera suscribirte activando todas las notificaciones para estar pendiente de más novedades, análisis y comparativas en el canal. Nos vemos pronto, hasta la próxima.